Voy a cantar un corrido Con sentimiento y dolor En el pueblo de Guajámbaro Genaro Vázquez murió Se dice que iba en su coche Y en un puente se estrelló De Morelia, Michoacán Rumbo a nuestra capital Sus restos fueron llevados Hacia el campo militar Lo trajeron resguardando Hasta San Luis Zacatlán Al saberse la noticia El pueblo se consternó Toda la gente decía Cómo fue que se murió La verdad nadie la sabe Solo él se la llevó El día 3 de febrero Sus restos aquí llegaron A la casa de Heriberto Casa de su primo hermano Ahí se instaló la capilla Y fue donde lo velaron Y por ahí enviamos los saludos Con mucho afecto Al profesor Delfino Ramos Vázquez En San Luis Zacatlán Al otro día en el entierro Con firme y a paso lento Sus amigos lo cargaron Lo llevaron hacia el templo El padre ofreció una misa Con profundo sentimiento De la iglesia hasta el panteón Todo fue fotografiado Por la prensa nacional Y también la del estado Se vio por el canal 2 Como fue televisado Por toda la calle Hidalgo El feretro desfilaba Ahí vimos a la viuda Con qué dolor le lloraba Nomás de ver que sus hijos En la orfandad se quedaban Adiós hermano Genaro Ya te despide tu pueblo Llegamos a este lugar Donde el alma se va al cielo Aquí es tu tierra natal San Luis Zacatlán Guerrero Amigos ya me despido Con un afecto sincero Con un afecto sincero Ya les cante este corrido Del famoso guerrillero Genaro Vázquez señores Era oriundo de este pueblo Al cantar de ese lugar ¿Gracias por ver que sus hijos frí 이상ơn del廉 room ¡Gracias por ver que sus hijos de vosotros Gracias.